Hoy me toca festejar siendo el delegado municipal, situación que llevo adelante con responsabilidad y convicción, que trabajando todos juntos y yendo todos para el mismo lado, lograremos el Beruti que queremos y nos merecemos. Mi mensaje para este día es un sincero Beruti te quiero. Beruti no tiene problemas enormes, es una comunidad que tiene mucho arraigo, que tiene mucha pertenencia, que tiene problemas como tenemos todos, pero que sus demandas son de lo cotidiano. A veces incluso uno cuando gobierna y en miradas reactivas frente a la crítica, a la queja, dice pero hice tantas cosas, hice esto, aquello. Y es cierto que hemos hecho muchas cosas grandes en Beruti, el geriátrico, el jardín maternal, la planta de ósmosis. Pero lo que nos piden es lo cotidiano, son esas cosas de todos los días. Y de dónde sale eso, y esto es lo que le transmitía a Fabio dentro de las prioridades, es la escucha, es escuchar al vecino. En Beruti si hay algo que lo distingue, también lo distingue a 30 de agosto, Giro Díaz, pero fundamentalmente diría que tiene más, para mí, más impacto, es en el deseo de participar en Beruti, de hacerse escuchar su voz, de proponer cosas, y hay que escucharlo eso. Porque a veces lo complejo se resuelve en esa escucha. Hace poco anuncié, y ayer en el Consejo Deliberante, y le agradezco a los concejales presentes, el gesto es aprobar el convenio que vamos a firmar con el Instituto de la Vivienda para Viviendas en el distrito de Trenquelauque. 28 para Trenquelauque, 7 para 30 de agosto, y 15 para Beruti. Hace mucho tiempo que el gobierno provincial no invierte en viviendas en la localidad de Beruti. Y es un buen momento, Fabio vino con un pan abajo del brazo, vino con 15 viviendas, más que el pan vino con la panadería completa. Así que es un buen comienzo, es un buen augurio, esto de 15 viviendas para Beruti. Otro enorme tema que tenemos en Beruti es cómo generar actividad económica. Y eso, recién también veníamos charlando con Fabio. A todos los emprendedores, a todos los que de Beruti necesiten una escucha para ver su proyecto, el municipio no puede con todo, todo. Sí lo que puede es acompañar. Necesitamos gente que nos acerque propuestas donde podemos ayudar para que se desarrollen nuevos emprendimientos. Hay gente que capaz que está esperando esa escucha para poder largarse y saber que va a contar con un municipio, no solo con el Departamento Ejecutivo, sino también con el Consejo Deliberante, para poder canalizar eso. Y así va a ser posible todo. Lo que falta es sencillo. Si hay ganas, si hay corazón, y voy a repetir la frase de Fabio, Beruti te quiero yo también. Gracias. 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 Gracias.